¡Ella es la cosa de un nadie! Canal TVX, una televisión diferente. Grupo VX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz Su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7.15 a 8 de la noche Por la Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada Estamos también en la red de redes Ahí está nuestra página www.grupobx.com Donde además de la señal de radio también está la de televisión Y claro está, estamos ya en la plataforma en vivo en Facebook y también en YouTube Así que usted no se puede perder este programa porque hay muchas opciones para que pueda verlo y escucharlo O solo escucharlo si prefiere la radio Me da un enorme gusto saludar a mi querido amigo, compañero, el doctor en Derecho, José Luis Morales Rivera Qué gusto saludarte, José Luis Hola amigo, aquí como todos los miércoles a las 7 de la noche, como bien lo decías Y con un cúmulo de noticias verdaderamente interesantes Que pues desde luego le tenemos que informar a nuestro auditorio, amigo Efectivamente es realmente vertiginoso como se están dando los acontecimientos Desde que pues arrancó esta campaña que encabezó Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena Y que concluyó con esta transición de régimen De un régimen liberal a un régimen de izquierda progresista Y bueno todos los días hay tremenda cantidad de información Pero vamos a hablarle al menos de dos temas si nos alcanza el tiempo para un tercero El primero sin duda alguna por su relevancia, importancia y porque se dio aquí en Tabasco José Luis recordarás que hace mucho tiempo se decía que Tabasco era el laboratorio de la revolución Bueno pues ahora Tabasco es el laboratorio de la cuarta transformación La política nacional atraviesa aquí por Tabasco Fíjense ustedes que el sábado pasado por primera vez en la historia Los diputados federales tabasqueños de la fracción parlamentaria de Morena Más un aliado de ellos del partido Encuentro Social Me refiero a Ricardo de la Peña Marcha El que fue en la coalición Juntos Haremos Historias Presentaron un informe legislativo colectivo Esto se dio el sábado pasado Pero en este contexto independientemente de que platiquemos el contenido de este informe Se dio algo muy interesante Lo que es, pues podríamos decir hablando a como se expresaba antes un destape El de Mario Delgado Carrillo Que actualmente es el líder de la fracción parlamentaria Y presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64ta Legislatura del Congreso de la Unión Y fue el propio gobernador, Adán Augusto López Hernández En una reunión que sostuvo con todos estos diputados federales Liderados por su dirigente Mario Delgado Carrillo Pues dijo que era la persona que reunía todas las características De honestidad, de preparación, de trayectoria Para ser el nuevo presidente nacional de Morena Y desde luego Mario también contó con el respaldo de todos los diputados federales Este evento fue impulsado por Manuel Rodríguez González Diputado federal y presidente de la Comisión de Energía Que podemos decir que de facto o virtualmente Es el líder de la bancada de diputados federales tabasqueño Que está compuesto por un total incluido el mismo Manuel Rodríguez De siete legisladores Seis de Morena y uno del PES Pero tú tienes ahí el detalle de la información en esa nota informativa Claro que sí amigo y con gusto le damos lectura Pues como tú bien lo decías El sábado fue el informe de los diputados federales en el estado Y desde luego al diputado federal Manuel Rodríguez González ¿Verdad? Tabasqueño Le correspondió dar ese informe y toda la logística del mismo En su discurso él señaló lo siguiente En el proyecto de la cuarta transformación La directriz es clara e irreversible Reducir las desigualdades, eliminar la pobreza E incrementar el bienestar de los mexicanos Sentenció el diputado de la Comisión de Energía De la Cámara de Diputados Manuel Rodríguez González Aseveró que el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador Contiene la visión social incluyente que el pueblo mexicano eligió Por lo que los legisladores tabasqueños Acompañan esa ruta con responsabilidad y convicción Al rendir un informe legislativo colectivo Junto con otros seis diputados federales Por Tabasco, el representante popular de la nación Aseveró que el camino marcado para alcanzar un cambio de régimen No puede ser de otra forma porque aseveró En nuestras manos tenemos el cambio que México exige En un encuentro al que acudió el coordinador parlamentario de Morena Y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro Mario Delgado Carrillo El diputado tabasqueño señaló que las principales reformas Al andamiajen jurídico concretada desde la Cámara Baja en el primer ejercicio constitucional de la 64 legislatura A su vez, Mario Delgado señaló que los diputados de Morena Están rindiendo muy buenas cuentas a la ciudadanía Y resaltó que gracias a que ahora se dedican mayores recursos A la inversión en la gente Solamente aquí en Tabasco bimestralmente Hay una derrama económica de 1.400 millones de pesos A diferentes programas sociales El presidente de la Jucopo Felicitó al gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández Por adoptar la austeridad como regla principal de su gestión Y dijo que la transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Implica un cambio de modelo económico De lo que se trata, señaló, es cerrar la larga noche del neoliberalismo en México A lo que Andrés Manuel critica constantemente En el ejercicio de su rendición de cuentas Manuel Rodríguez remarcó que el rescate del sector energético Constituye uno de los ejes de reactivación económica de México Y en particular del mismo sureste de Tabasco Por lo que consideró que la acción más importante La aprobación de un presupuesto para el 2019 Mayor al 12.94% con respecto al 2018 Esto sentó bases para aumentar que la producción del petróleo Y empezar la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco En medio del combate a la corrupción En medio del combate a la corrupción enfatizó que la nueva ley de fomento a la confianza ciudadana Pondrá fin a las prácticas fraudulentas Y alentará el crecimiento de las micros y pequeñas empresas Al puntualizar que los legisladores de Morena están cumpliendo sus compromisos Con la agente Rodríguez González Reportó que en materia económica se eliminaron las partidas secretas Que el presupuesto tenía En tanto, concluyó la nueva ley de austeridad republicana Simboliza el más alto valor de la cuarta transformación Al asumirse como una política de Estado Que termina con privilegios y derroches Amigo, y comentabas algo muy importante Lo de Mario Delgado Que se perfila como el líder del grupo Morena A nivel nacional Pero yo te haría una pregunta muy pequeña y muy sugestiva ¿Quién sustituirá a Manuel Rodríguez? En esa coordinación general, ¿verdad? A Mario Delgado Total de los diputados, amigo Porque no has hablado nada de eso Y tú sí tienes mucha información No, no Vamos a llamar tres aspirantes por ahí en ese tema Sería una mujer, Tatiana Cloutier Pero también un hombre Y no falta quien diga que podría ser precisamente El propio Manuel Rodríguez González Que ha hecho un papel muy destacado al frente de la Comisión de Energía Él sería uno de los aspirantes Hay otro más que no tengo el nombre a la mano A ver si al rato por ahí me llega Pero eso se habla en caso de que se concrete Que parece ser que así va a ser La licencia de Mario Delgado Para entrar al proceso del partido Morena Que va a arrancar creo en septiembre Para competir de ser el presidente nacional del comité ejecutivo Entonces ese espacio quedaría ahí vacío Y hablando de tabasqueños Que se están empoderando a nivel nacional Mónica Fernández Balboa Vicepresidente de la mesa directiva del Senado Ella sí ya dijo abiertamente Que aspira a subir de vicepresidente A presidente de la mesa directiva Esto es porque en el Senado Cada año se revisa si hay o no cambio en la dirigencia Y va avanzada Porque habían dicho que la idea de hacer un cambio Era para dar equidad de género Y ella con esa sensibilidad política Que la caracteriza a esta paisana nuestra Dijo yo estoy por la reelección Del actual presidente de la mesa directiva Para que continúe un año más Pero si los senadores deciden que debe haber un cambio A favor de que sea una mujer La presidenta de la mesa directiva Yo me apunto Yo me apunto Y que crees precisamente ayer Los senadores ya votaron Porque debe de haber un cambio En favor de la equidad de género Es decir darle espacio a una mujer Entonces estaba más que apuntada La senadora Mónica Fernández Balboa Así que especulando Que desde luego la hemos tenido en este programa La hemos tenido aquí personalmente Claro Especulando Solo especulando Solo es una cuestión de Prospectiva Prospectiva Pronóstico político Así es Podría haber al rato dos tabasqueños Presidiendo la Cámara Baja Y la Cámara Alta Por un lado Mónica Y por otro lado Manuel Ruiz Así es En una ocasión recuerdo Si mi memoria no me falla Tuvimos esa oportunidad Desde luego en gobiernos anteriores Donde este político tabasqueño Que le decíamos el chipilín Y también estuvo Chavo Neme Uno coordinaba a los diputados federales Y desde luego el otro Reinevera Salud Así es Coordinaba la Cámara Alta La Baja y la Alta Dos tabasqueños también Bueno pues bueno Ahí están Esas son las cosas Que se están dando Y bueno Y todo esto Que es política nacional Pasa Por el estado de Tabasco Y algo importante Pasa por la mirada Y el arropamiento Del gobernador Adán Augusto López Hernández Quien fue Quien podemos decirlo Porque bueno Así sucedió Pues que le dio La bendición a Mario Le dijo Él podría ser Claro Y decías algo muy importante El estado de Tabasco Aquí se está tejiendo La política Nacional Desde luego Aquí se están tomando Las decisiones A futuro Y desde luego No puede quedar Descartado Algún tabasqueño Que ocupa esos Importantes cargos Que hoy se desarrollan A nivel nacional Hoy platicaba El presidente Andrés Manuel López Obrador En su rueda de prensa Que le llegan Muchos comentarios De que por ejemplo En el caso De la ministra Olga Sánchez Cordero Hoy secretaria De gobernación Podría dejar Podría dejar En algún momento Este Ese cargo Honroso Cargo De secretaria De gobernación Él desde luego No lo acepta Así Él está muy a gusto Con Olga Sánchez Cordero Como secretaria De gobernación Dice que le ha dado Un excelente resultado De su trabajo Más sin embargo Todos los días Se hace política A nivel nacional Amigo Efectivamente Vamos rápidamente A una pausa Y regresamos Sobre este mismo tema Y otros muy importantes Que se están Desarrollando En este mismo momento No le cambie Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Siñón Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 BFM La radio que te lee y escucha Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las dos de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Estamos ya de regreso En The Viva Estamos platicando Sobre este informe colectivo Que dieron los diputados Federales tabasqueños El sábado pasado En cuyo contexto Marco Se dio este Arropamiento De Mario Delgado Carrillo Actual presidente De la Junta de Coordinación Política Líder de la fracción parlamentaria Morena a nivel federal Para que pueda Aspirar Con fuerza A ser el nuevo presidente Nacional de Morena Y bueno Y en este engranaje De que Si se mueve Mario Se abre un espacio Quien lo sustituiría Pues se fue cuestionado Precisamente durante el informe Por los compañeros reporteros Justamente Manuel Rodríguez González Quien Contestó Que él Está totalmente Concentrado En su trabajo Al frente De la Comisión De Energía Que no Estaba pensando En ningún Otro encargo Encomienda O Futurismo Que él considera Que la La mejor Carta de presentación De cualquier Político Profesional Para aspirar A un siguiente encargo Es primero Cumplir con la encomienda Que se tenga En la actualidad Y ya después Pensará Si Para donde Continuaría Su carrera Entonces Descartó Que esté Él Pensando En cualquier cambio Porque le preguntaron Que si quiere ser Presidente municipal Que si podría sustituir A Mario Tú sabes Cómo son los compañeros Siempre queriendo Buscar la nota Y él Se manifestó Muy firme Muy reiterado Que está centrado En su trabajo Al frente De la Comisión De Energía Bueno amigo Yo creo que con esto Queda descartado Él para Para aspirar A ese cargo Digamos Momentáneamente Dijeron Porque un político Nunca dice Yo no Desagua No debe Al contrario Dice Me descarto Me encarto Y luego Ahí me recuerdo Nuestro actual Presidente Que decía A mí que me den Por muerto Que me den Por muerto Y hoy está Más vivo Y Así es Así es Amigo Oye Y tenemos una nota Muy importante Aquí amigo Si me permites Darle lectura Dice Agentes 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 del Interpol Detuvieron En Alemania A Gilda Margarita Austin Y Solís Mamá Del exdirector De petróleo Mexicano Emilio Lozoya Austin Quien es acusado De delitos De operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Asociación Delictuosa Y cohecho De acuerdo Con Javier Coelho Trejo Abogado De El exfuncionario De Pemex A Gilda Margarita Se le imputan Cargos De operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Y asociación Delictuosa Austin Y Solís De 71 años La mamá De Emilio Lozoya Austin Está acusada De recibir El 22 de noviembre Del 2012 De una empresa Que se llama Holding Limit 185 mil dólares De una cuenta De Bancomer De la que es El único beneficiario Emilio Lozoya Y cuyo dinero Fue utilizado Para comprar Una residencia En Ixtapa Guerrero Permanecerá Bajo custodia En Alemania Y con el protocolo Que ya se conoce Se revisará Cómo fue que ingresó Al país Para saber Si es deportada O no De haber ingresado Legalmente Gilda Susana Tendrá la oportunidad De promover Un recurso Para evitar Su entrega Inmediata A nuestro país A México Esa es la nota Amigo Ya detuvieron A la mamá De Emilio Lozoya Hosti Híjole Pues bueno Se le siguen Complicando Las cosas A este Ex director De petróleo Submexicano Podemos decir Que el cerco Lo va Rodeando Él involucró A la familia Y bueno Ahora andan Prófugos De la ley Desde el punto De vista Personal Muy lamentable Pero desde el punto De vista De la justicia Y el derecho Tendrán que Demostrar Su inocencia Si quieren salir De esa situación O en caso contrario Pagarán las consecuencias Cuando los detengan Irán a la cárcel Y si no se la pasarán Asalto de mata Lo cual No es vida Y es que Efectivamente Contrario a lo que Muchos le criticaron Al nuevo gobierno De la cuarta Transformación De que no hacía Nada En contra De los Anteriores Integrantes Del régimen Que estaban Bajo sospecha O acusados Pues Andrés Manuel Siempre fue muy claro En este sentido Dijo Oiga No es mi fuerte La venganza Ni voy a dar Instrucciones De perseguir a nadie Pero Todo lo que está En proceso Va a continuar Y entonces Todo esto Está continuando Y Se habló mucho De que pasaría Con Romero Deschamps En ese mismo sentido Bueno pues ya Le congelaron Unas cuentas Ya le están Pisando La Esta inteligencia Financiera Los talones Por ahí Un juez Híjole Se jaló Un amparo A favor de Romero Deschamps Y a favor de De Duarte El Duarte De Veracruz No el de Chihuahua Javier Javier Duarte Javier Duarte Y sigue recayendo Sobre los magistrados Es un tema Que tú conoces Muy bien La sospecha De que pues Están ayudando Al viejo régimen A tratar De salvarse De esta acción De la justicia Así es amigo Y desde luego Este llama mucho La atención Todo esto Que está sucediendo A nivel nacional Tenemos un dato Muy importante Amigo El de El despido De Hernández Licona El asunto Se da así En las redes Empieza a circular Que por haber Declarado Hernández Licona Sobre la austeridad Republicana Que desde luego En cabeza El presidente Andrés Manuel López Obrador Había sido Despedido Algo que no fue así Y que desde luego El presidente Lo señala Y lo califica Como falso Este señor amigo Para que tengan Entendido Nuestro auditorio Tenía más de 14 años En el mismo cargo Desde que se hizo La Coneval Que es una comisión Que pertenece A la Secretaría De Bienestar ¿Qué es lo que sucede? Esta persona Había ocupado Ese cargo Y su ciclo Había vencido Porque es electo Periódicamente Cada dos años Para ocupar el cargo Y desde que inició Esta dependencia Que mide la pobreza En México Esta persona Hernán de Licona Había permaneció En el cargo Se le terminó Su ciclo Se le señaló A quien recomendaba A él Recomendó A dos personajes O dos consejeros De la propia dependencia Y estos fueron Invitados Por el presidente Andrés Manuel López Obrador Para ocupar el cargo De titular De esa comisión Que desde luego Hace los estudios Sobre la pobreza En México Y los dos consejeros Dijeron Que no Que ellos no estaban De acuerdo A participar Que ellos preferían Seguir como consejeros De la Coneval Y pues Asunto arreglado Hubo la sustitución Le recomiendan Al presidente Un doctor en economía Catedrático De la UNAM Con un alto perfil Académico Y desde luego Lo señala Como titular De la Coneval Pero lo que no me gusta Son dos cosas Amigo Que en redes circula Que había sido despedido Por hablar mal De la autoridad republicana Y otro dato Muy importante Que luego lo entrevista Algunos periodistas De nivel nacional Periodista fifí Y desde luego Este funcionario Hernán de Licona Decía que él No conocía nada Cuando el presidente Señala Que esta persona Tenía dos meses De saber Que iba Pues que había Terminado su ciclo Y que iba A dejar el cargo Él participa En esa remoción Él renuncia Públicamente Abiertamente Y desde luego Señala que él No sabía Que iba a ser Removido de ahí Es la misma situación Guardando Las distancias Parecidas a lo Del secretario De Hacienda Y crédito público Que pues ya saben Que se van a ir Y de pronto Salen con unas Medias verdades Medias mentiras Y causan polémica La polémica La generó Este mismo Hernández Licona Porque una semana Antes de su salida Él declaró A algunos medios De comunicación Que la austeridad Republicana Estaba prácticamente Desmantelando El Coneval Entonces de ahí Se agarran los medios Para decir Que fue Despedido Y no Una salida Pactada Por un ciclo Que terminó Nadie Debe de ser Eterno en los cargos Y menos En los cargos políticos Nadie Entonces ¿Cuántos años Dijiste que tenía ahí? Tenía 14 años Imagínate nada más Ya parecía Líder sindical Charro Claro Desde que se creó Esta dependencia De Coneval Tiene que refrescarse Las instituciones Tienen que refrescar Su liderazgo Sus cabezas Sus direcciones Se tienen que refrescar Y si entra un gobierno De un corte Ideológico Totalmente contrario Al que se va Pues más aún Porque Esos Cabezas De estas instituciones Que son autónomas Aunque la cabeza Sector Es la Secretaría Del Bienestar Pues son herencias Del viejo régimen Y ellos tienen No de mala fe Yo siempre insisto Que no es de mala fe Pero su formación Académica Política Y de experiencia Es neoliberal Y entonces No están de acuerdo Con los cambios Que impulsa El nuevo presidente Con todos los que ganaron Y que fue por lo que Votó la gente La gente votó Por un cambio Claro Eso no lo debemos De perder de vista La gente votó Por un cambio Y aquí hay un dato Muy importante amigo Lo que tú mencionabas ¿No? El secretario de Hacienda Carlos Urzúa Hace una declaración A una revista Muy importante En el país Proceso Dilo Proceso Proceso Efectivamente ¿Y qué creen que ustedes? Que ahora Algunas empresas Contrarias al régimen Actual De gobierno De la cuarta transformación Toman la declaración De Carlos Urzúa Y con esa declaración Demandan Al gobierno mexicano La toman Como prueba Valorativa Para que sirva Como demanda ¿Demanda Reclamando qué? Reclamando Unos contratos Que a mi parecer Podrían ser leoninos ¿En qué sentido? Contratos Que firmaron Algunas empresas De energía Eléctrica Que le venden Al país Desde luego Y que ¿Qué sucede? Que firmaron Contratos Por 40 años En las cuales Esas empresas Aunque no Estén funcionando Aunque nada más Hayan instalado Los medios Para que llegue A esa energía A las áreas Donde se necesitan Aunque no suministren Ningún tipo de energía Esas empresas Estarán cobrando Durante 40 años Muchísimo dinero Entonces El presidente Reúne a todos Esos señores Y dueños De empresas Para llegar A un arreglo Y una negociación Se presentan Las empresas A esa negociación Con el presidente Pero ya llevaban La demanda guardada Que habían presentado Con anterioridad Donde señalaban Que Carlos Les había dado Todo el beneficio De la ley Y que ellos Tenían todo el derecho Para reclamar Los 40 años Que ahora Exigen al gobierno Que les pague Por sus empresas Y esos contratos Leoninos Totalmente Leoninos Para recordarles Es un tema Que ya les platicamos Aquí en su momento Son estas empresas De Carlos De la comunicación Proceso Uno de ellos Proceso El reforma El reforma El reforma El loco El decirle Oye ya De veras Ustedes se pasan El reforma Porque saca Un reportaje Totalmente Distorsionado Totalmente falso Donde dice Que Andrés Manuel Prácticamente Se apropió De Palacio Nacional Y ya es su Palacio Personal Lo cual es Totalmente falso Lo demostró Con toda claridad Andrés Manuel Ustedes Que somos Nosotros Que somos tabasqueños Sabemos bien De la forma De vida sencilla Verdaderamente Austera Más que austera Cética De nuestro presidente Siempre hemos sabido Donde ha vivido Nunca ha tenido Ínfulas De príncipe Ni nada de ello Y bueno El reforma Con muy mala fe Saca eso Y pues Viene el reclamo Y por otro lado Este otro Medio de comunicación Se me va el nombre Hace un escándalo Porque su hijo Se fue a un campamento De veras Claro Que costó 23 mil pesos Entonces Que donde está La austeridad Y todo un escándalo Oye Costó 23 mil pesos El campamento De veras Donde mandó Su hijo Andrés Manuel Pero el presidente Gana 108 mil pesos Al mes Y la esposa Del presidente Y tu puedes mandar A tu hijo Donde tu quieras Y la esposa Del presidente Gana Como 60 mil O sea Esa familia Gana 180 mil Al mes Se quieren gastar 23 mil pesos De su dinero Ya de vengado En mandar al hijo Un campamento Y veras No es su dinero Es su problema Que tiene que ver La función pública Del presidente Con que él disponga De su salario Gastar En su hijo 23 mil pesos Tiene que ver Claro Pero hay un dato Muy importante Ahí está la mala fe De los medios Exactamente De estos medios En ese campamento Amigo Pues estaba la nieta De Carlos Elín Y se le ocurre Tomarse una foto Con el hijo Exactamente Con el hijo De Andrés Manuel Se toma una foto Pues agarra Este periodista Que cobraba Arriba de los 60 mil pesos Mensuales En Palacio Nacional Así es Y nada más Que fue suspendido Esos pagos Desde que entra El presidente Andrés Manuel López Obrador Fueron suspendidos Esos pagos A esos periodistas Y relaciona todo Señala que El presidente Tenía a su hijo En una escuela En la Ciudad de México Donde estaba estudiando Con la nieta De este señor Y que desde luego Pagaba al presidente 35 mil pesos Semanales De colegiatura Por tener A Jesús Ernesto En esa escuela Luego el presidente Desmiente la nota Dice Eso fue un campamento No se vale Mienten Mienten Totalmente Vamos rápidamente A una pausa comercial Y regresamos a la recta final En De Viva Voz No le cambie Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Estamos ya de regreso en De Viva Voz Y déjenme agradecerle Por favor A las personas que tan amablemente Sintonizan este programa María del Rocío Vallado Gabriel Oropesa Que es regidor Tercer regidor José Primo regidor Del municipio de Centro Manuel Feria Hernández Esteban Torres María Elena Lora También se ha unido a esta transmisión Y otras personas que no alcanzo a ver aquí En esta En esta Porque nos están escribiendo acá por WhatsApp Jesús Altamirano También está viendo esta transmisión Y vamos a ver quién más está por aquí Hay otras personas aquí que no alcanzo a visualizar bien Que están viendo la transmisión Y bueno Mira Sobre este tema Del periodismo Es bien importante Se lo decimos nosotros Que bueno Al menos yo me dedico A la comunicación Entre otras actividades Desde 1994 Es decir Tengo más de 20 años En este ejercicio De el que calificó Como el mejor oficio del mundo El premio Nobel de la Paz Gabriel García García Márquez Y bueno Tú también tienes muchos años En este tema Y Hay que entender A la comunicación Al periodismo En general Como un ejercicio De comunicación Pero La comunicación La comunicación Es en dos vías Es decir Yo les hablo a ustedes Y ustedes me escriben aquí Y sobre todo ahora Con la modernidad A través de esto Me dan su opinión Y la opinión de uno No es como dicen Los grandes periodistas Del altiplano Allá de la Ciudad de México Que la función Le respondía el del proceso Al presidente Ahí en la mañanera Es criticar al gobierno O sea No, no, no La función del periodista Es analizar Lo que está sucediendo Y la crítica Fíjense nada más El concepto La crítica puede ser Tanto positiva Como negativa O sea Un crítico Un analista político Un periodista Un columnista Un articulista Hace una crítica Y la crítica puede ser En tres sentidos Puede ser negativa Puede ser neutra O puede ser positiva Es decir Si yo veo Que algo está bien Mi crítica es positiva Digo Oye Que bien está funcionando Tal cambio Tal situación Están impulsando Por ejemplo En el informe Que dieron ahora Los diputados Tabasqueños Hay muchas cosas Que merecen Una crítica positiva Como la ley De austeridad republicana Que le está ahorrando Miles de millones De pesos Al erario público Mexicano Como la ley De extinción De dominio Que ahora permite Que el dinero Los recursos Mal habidos De funcionarios públicos O de gente Del crimen organizado Regrese Nuevamente A las finanzas públicas Y sea aplicado En favor de la gente Otras cosas El presupuesto Que impulsó Manuel Rodríguez De la mano Del presidente De la república Del gobernador Don Augusto Y coordinados Por Mario Delgado Carrillo Para incrementar El presupuesto Para el sector energético Para que se incremente La extracción De hidrocarburos La exploración De petróleo La rehabilitación De las seis refinerías Existentes La creación De la refinería De dos bocas Pues eso es positivo Entonces uno En el ejercicio Del periodismo De la comunicación Uno tiene que calificar eso Y decir Eso es positivo Eso es bueno Punto No puede uno Confundir el ejercicio Del periodismo Con el negativismo Con decir Que todo está mal Con pasarse En pura crítica negativa En cuanto al gobierno Uno analiza Lo que está sucediendo Y como somos Analistas Críticos Opinadores Damos nuestra opinión Y nuestra opinión Puede ser positiva Neutra o negativa Regularmente La función Del reportero Es consignar Un hecho Es decir Simplemente Dice Pasó esto Sin calificarlo Y la función De personas Como nosotros Que somos Analistas Políticos O la de los Columnistas O la de los Articulistas Es analizar Ese hecho Que consigna Un compañero reportero Y decir Si te parece bien O te parece mal Si te parece bien ¿Cuáles son tus argumentos? Si te parece mal ¿Cuáles son tus argumentos? Entonces Así funciona el periodismo El periodismo No es nada más Estar en contra De todo lo que hace El gobierno Eso es falso Ahora Que se distorsionó Mucho Todo este tema Del periodismo Como lo reconocen Muchísimos comunicadores Por el maiceo Chayoteo La compra De la conciencia Que hacía El viejo régimen De los compañeros Comunicadores Y que se dedicaban Solamente A quemar incienso Al gobernante En turno A decir Que todo era una maravilla A ocultar Las cosas Que estaban mal Eso fue Una distorsión Del ejercicio Del periodismo Distorsión Que ahora se corrigió ¿Por qué se corrigió? Porque este gobierno Ya no da chayo Ni el federal Ni el estatal Ni los municipales Y como ya no dan chayo Pues entonces El periodista Queda en libertad De ejercitar El libre periodismo Pero Los que estaban Acostumbrados A recibir Su chayo Están sentidos Y en un espíritu Vengativo Ahora se dedican A criticar Todo de ese gobierno Que no les da chayo Pero además El viejo régimen Paga a muchos de ellos Para que hagan eso Porque estaban Acostumbrados A recibir Grandes fortunas Entonces Hay toda una distorsión Del periodismo Y Solo Recordar Lo que dijo El presidente Andrés Manuel En ese sentido Que se lo redijo Al corresponsal De proceso Al que cubre La fuente De proceso Ahí en las mañaneras Y también Al de reforma Los grandes Periodistas De este país Estuvieron siempre Del lado De la transformación Del lado Del liberalismo Del lado Del progreso Estuvieron a favor De Juárez En su momento En esa época Hace 150 años Estuvieron a favor De Madero Hace poco Más de 100 años Y apoyaron Ese cambio Entonces Si tú como periodista Te la pasaste Apoyando un cambio Cuando el cambio Ya se da Que incongruente sería Que en ese momento Tú Nada más Porque ya el cambio Que tú ayudaste A llegar Ya es gobierno Ahora te vas a dedicar A criticarlo Solo porque es gobierno No Se analiza Es una cosa De sentido común Analizas Y das tu opinión No es la verdad Absoluta Ni la mía Ni la de ningún periodista Da uno Su opinión Una opinión Desde luego Calificada Porque estamos En el tema Es decir Estamos estudiando Continuamente el tema A diferencia Del ciudadano común Que está en su actividad El que es mecánico El que es ingeniero El que es abogado Donde lo suyo Y nuestro trabajo Pues es estar analizando Continuamente La realidad Política Social Económica De este país Del estado Del municipio Y ahora A propósito de eso A nivel local También se cuecen Abas Ahí en su informe De gobierno El famosísimo Toño Caldo Antonio Alejandro Almeida Pues acusó públicamente Que hay algunos medios De comunicación estatal Que se dedican Nada más A atacarlo Porque le pidieron dinero Y no lo dio Lo mismo ha dicho El presidente municipal De centro Lo mismo ha dicho La presidenta municipal De centro A quien le ataca Porque pues no Le pidieron dinero Y no lo da Y como no lo da Pues un día sí Y al otro también Le dedican notas en contra Para tratar de hacer Lo que antiguamente Decían los periodistas Ablandarlo Recordará seguramente Usted Mi querido Radioescucha O televidente Que se decía En este medio Tú también lo recordarás Que a los políticos Como a los perros Y a las moscas A periodicazos Nada más que estos son Hueso duro de roer Estos políticos De la cuarta transformación Y les dan periodicazos Al presidente Todos los días Les dan periodicazos Y no lo han podido Ablandar Él sigue en lo suyo Así es Y decía algo muy importante Amigo Yo creo que Estamos analizando Todos los días La nota La información Que se está generando Y que desde luego Nosotros pues tenemos Esa libertad De criticar La parte que es criticable Aquí criticamos En muchas ocasiones La venta De los bienes públicos El presidente De la república Ha dicho No va a haber Aumento de impuesto No va a haber Aumento de gasolina El gas doméstico Está bajando Y también hemos criticado Por qué aumentar Al agua Cuando el 70% De nuestro territorio Es agua Decimos no al agua Pero esa es Una opinión personal De cada uno Podemos diferir En ese tipo de opiniones O a nivel federal También hemos dicho Que yo en lo personal No veo muy bien Que se les dé pensión A las personas Que tienen 68 años En adelante O más Y que desde luego Estén recibiendo Una pensión De tipo federal Que en muchas ocasiones Conozco casos Muy específicos Rayan arriba De los 40 o 45 mil pesos Personas que laboraron En el IMSS En la Comisión Federal En Petróleos Mexicanos Que tienen más de 68 años Están recibiendo Aparte Una pensión Del gobierno federal Que no la vemos justa Pero más sin embargo Yo digo algo Si alguien se va a llevar Esa pensión Ese recurso Mejor que se lo den A la población amigo Sí efectivamente Es que hay Exfuncionarios Que reciben Pensiones millonarias Y encima de eso Le dieron Su 68 y más ¿Qué? Son 1.600 ¿No? Son 1.600 Que da el programa De pensión Para adultos mayores Que impulsó Y el impulsa El gobierno Ya es una realidad El gobierno federal Actual Pero como es universal Así el viejito Sea millonario Recibe Es para todos Es para todos Claro Ahí debería De tener vergüenza Ese viejito millonario De no irlo a cobrar Y no anotarse Y si le llegó De manera automática Porque estaba En una base de datos Decir ¿Sabe qué voy a hacer Yo con este dinerito? Pues lo voy a A donar Para una Cuestión altruista Llegamos al final Mi querido José Luis Yo como siempre Te agradezco El que estés aquí Haciendo posible Este programa De Viva Voz También a nuestro amigo Adrián Mesa Allá en los controles Nuestra compañera En la luz Surita Allá en las redes sociales Desde luego Nuestra directora general Patricia Chamelis Por la generosidad De este espacio Que a propósito de eso Remato Siempre Cuando era Criticar Al anterior gobierno Cuando estar a favor De Andrés Manuel Era un peligro Para los comunicadores Aquí siempre Nos dieron ese espacio Y esa libertad Durante años Siempre Ahorita es bien fácil Hablar bien de Andrés Manuel ¿No? Pues está Es presidente Pero hace Más de un año Hablar a favor De Andrés Manuel Era un peligro Para el concesionario Para el comunicador Y aquí teníamos Ese libre ejercicio Así es Aquí en la grande De Tabasco Así que Le agradezco Pero también Le agradezco Sobre todo a usted Que tan amablemente Nos escucha cada miércoles Ya lo sabe Hay que ser amables Hay que ser optimistas Regale una sonrisa Buenas noches Grupo BX presentó De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Audio Gem 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 Audio Gem